El libro del profeta Jeremías Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos respondieron. Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo. ¿Y vosotros quién decís que son? Simón Pedro dijo. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Más yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Pero él no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de Dios, sino lo que es de Dios, sino lo que es de Dios.